Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afílese al 2290 5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. Los niños y las niñas nos lavamos bien las manos, nos tapamos con el antebrazo cuando estornudamos o tosemos, y aprendimos a saludar sin tocarnos. ¡Protejámonos en familia! PANU, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Cuando jugás lotería instantánea, ganamos todos. En el 2019, la Junta de Protección Social destinó casi 3 mil millones de colones al apoyo de centros diurnos para adultos mayores. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Evitamos riesgos, no nos acerquemos a personas que tengan un resfriado o síntomas de gripe. ¡Protejámonos en familia! PANU, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final, horizonte, entre el cielo y el mar, este es nuestro lugar. Buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Le damos los buenos días a don José Gusto, don Alex Romero en el estudio de grabación. Igualmente a nuestros compañeros Brian Peraza, el Luisito encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este es el video de Edgar Ouell. En nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Una vez más, aquí, en este, su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Agradecidos, muy agradecidos con todas y todos ustedes que nos acompañan siempre de lunes a viernes, de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana, acá, en 96.3, Centro para todo Costa Rica, Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Les recordamos una vez más, si tiene que apartarse de su aparato de radio, nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, a través de su computadora, su tablet o su teléfono inteligente, con solamente ingresar al Facebook. Búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica. Así estamos, Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí, le da me gusta y de inmediato usted podrá escucharnos en cualquier parte donde se encuentre, si se tiene que alejar de su aparato de radio. Y si no, síganos escuchando a través de 96.3, Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Como promotores de la Cultura Ciudadana nos interesa muchísimo su opinión, amiga, sí, la suya, amiga, la suya, amigo que nos escucha. Así es que si todavía usted no tiene anotado a sus contactos el número de WhatsApp de este programa de Cultura Ciudadana Horizontes, anótelo ahí. Háganos sus reportes de sintonía, sus consultas, sus aportes, sus sugerencias. Durante el programa estaremos dando lectura a los diferentes mensajes que nos entren, siempre como los hacen ustedes, de manera educada, de manera franca, directa, transparente. Aquí en Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Nuestro WhatsApp, anótelo, 83-41-41-42. Voy a repetirlo, WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Así como lo hizo el amigo Porfirio de la Municipalidad de Zarapiquí, que nos dice, desde Zarapiquí, oigan ustedes, lloviendo fuerte en Zarapiquí en estos momentos, y escuchando Horizontes desde Zarapiquí, dice Porfirio, que nos reporta fuertes aguaceros allá en la zona de Zarapiquí. Gerardo de Esma, nos dice, buenos días, en sintonía de Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, gracias. Igualmente saludamos a don Frank Valverde, que nos dice, aquí, sentadito, con una taza de café, escuchando Horizontes. Saludamos a don Víctor Valverde, que siempre nos acompaña, mientras está con un sabrosísimo desayuno. Un saludo muy especial para don José Luis Amador, Bernardo Fernández Vargas, don César Cordero, periodista del MAC, que está en sintonía, periodista del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Igualmente saludamos a nuestro buen amigo, a nuestro buen amigo Efren, que está en sintonía de su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. El licenciado Ruy López González, se encuentra en sintonía también. Don Franklin Salazar Guzmán, del Movimiento Cooperativo. También Francisco Cascante Segura, allá en Virri de Heredia, reporta sintonía también. Un gusto, don Francisco, siempre contar con la participación suya. Igualmente, vamos a ver, tenemos aquí para Margarita Brenes, también un saludo para Margarita Brenes. Y ahí vamos a ir leyendo todos los mensajes que ingresen aquí. Recuerde, si usted todavía no tiene nuestro WhatsApp, anótelo ahí. WhatsApp, programa Horizontes, 83, 41, 41, 42. Don Irving Malespin Muñoz, reportando sintonía. Un gusto, don Irving, contar con la sintonía suya. Douglas Ibaja, también allá en la zona de Tres Ríos, que reporta sintonía. Mañaneando tempranito, dice Douglas. Gracias, doctor Eduardo Blanco Maña y sus compañeras y compañeros en el Hospital de Cartago, que siempre están pegaditos con Horizontes. Un gusto saludarlos, doctor. Doctor Eduardo Blanco Maña, compañeras y compañeros, sigan trabajando para que todos nosotros tengamos salud, para atender las recomendaciones de todas y todos ustedes. Bien, amigos, el día de ayer no nos alcanzó el tiempo. Algunas personas, muchas personas, nos escribieron diciendo, qué lástima, se acabó el programa, don Edgar. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez estuvo con nosotros y no nos alcanzó el tiempo. La realidad de las cosas es que no alcanzó el tiempo. Pues bien, hoy vamos a hacer la parte dos, la parte dos con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. La idea es que ustedes y nosotros terminemos el tema, que podamos escucharlo. Algunas personas también nos decían, quién es el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Bueno, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, él es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Realizó estudios allá por la Universidad de Preston en Wyoming, en los Estados Unidos. Fue viceministro de Justicia y Gracia. Fue también, vamos a ver, estuvo en el Banco Centroamericano de Desarrollo. Estuvo en el Banco Centroamericano de Desarrollo. Ahí nos corrige el doctor si nos equivocamos. Es profesor en la Universidad Latina. En fin, ha estado en diferentes cargos muy, muy importantes. Que ha estado también, bueno, también estuvo acá en el CELA, en el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Presidente del Consejo Latinoamericano durante los años 2004 al 2005. Y reelegido por primera vez en la historia del organismo por un periodo de 2005 al 2006. Presidente además del grupo de trabajo de la Comisión Act-Doc de Reforma del Comité de Presupuestos. En fin, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, abogado muy destacado, académico también. Es la persona que nos vuelve a acompañar en la mañana de hoy acá en Horizontes. Doctor Walter Rubén Hernández Juárez, bienvenido a Horizontes. La gente lo pidió, usted muy gentilmente nos cede parte de su tiempo. Gracias por estar con nosotros acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Muy buenos días, Edgar, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Un placer estar nuevamente con ustedes. Aquí estamos a la orden. Gracias. Dice, vamos a ver por acá. Tenemos, mire qué bonito aquí, hijo de Dios. Nos envían unas fotografías aquí, los atillos en estos momentos. Guillermo, gracias, Guillermo, por reportar en carretera. Dice, estos son los atillos en este momento. El caso mío es que estoy trabajando y tenemos permiso, pero vea lo exagerado de carros que hay en la calle. Y está la carretera de circunvalación a la altura de los atillos, que realmente sorprende ver esto. Guillermo, muchas gracias por eso. Pero esperemos, esperemos que estemos atendiendo la petición de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Gobierno de Costa Rica, del Ministerio de Salud, de que si no tenemos que salir obligatoriamente a buscar el pinto, como nos decía una persona ahora que vamos a leer ese mensaje por acá, hay una persona que nos escribió temprano, nos decía, yo sí tengo que salir todos los días a buscar el pinto, porque si no, ¿qué hago? Es decir, tiene que salir a trabajar todos los días para poder comer. Bueno, esa persona tiene que salir, guarda la distancia social, guarda la distancia con otras personas, está atento al lavado de manos, a no tocarse la cara, etcétera, etcétera. Pero sí, hay muchos carros en estos momentos en la zona de carretera de circunvalación a la altura de los atillos. Carlos dice, desde Portal Natural de Costa Rica, Pacayas, Carlos Quiroz. Gracias, don Carlos, qué lugar más lindo es Pacayas. Tiene razón, Portal Natural de Costa Rica, Pacayas. Gracias, don Carlos Quiroz, por ese reporte de sintonía. Bien, doctor Walter, el tiempo no nos alcanzó ayer, y tal vez, si a usted le parece, podríamos iniciar por la parte de reconstrucción que viene. O sea, hay empresas, usted lo dijo ayer, que han venido sufriendo mucho, se habló de los hoteles, de los restaurantes, y de algunas actividades que realmente, prácticamente, o se reinventan, o se reinventaron, o han tenido que cerrar. Hay desocupación también en nuestro país, como lo decía un amigo que nos escribió, un oyente, hay gente que tiene que salir a buscar la platica, porque si no, no comen, definitivamente. Pero también hay algo que usted mencionó ayer, que nos llamó la atención, y fue parte de lo que levantó bastantes comentarios. Usted utilizó tres frases ayer que nos gustan. Vamos a empezar por la muy positiva. Usted dijo ayer, la caja costalicense del Seguro Social, bajo el mando de don Román Macaya, ha trabajado con eficiencia y profesionalismo. Esa es una de las frases. Luego, usted mencionó ayer, la distribución de las cargas en esta emergencia, no se están dando de forma pareja. Y cerró con otra frase que dice, la entre comillos, dice, mientras cargaban de impuestos a los asalariados, le condonaron, le perdonaron, le regalaron miles de millones, a empresas que venían reportando cero ganancias. Con esas tres frases, me gustaría que empecemos por la muy positiva, por la caja costalicense del Seguro Social y el trabajo que hace don Román Macaya y todas sus compañeras y compañeros que le acompañan en una institución como es la caja costalicense del Seguro Social, que todos queremos mucho. Cuando usted dice que don Román Macaya ha trabajado de manera eficiente y profesionalismo, ¿a qué se refiere específicamente, doctor Gualtelúe Hernández Juárez? Bueno, me refiero específicamente a que don Román, bueno, en primer lugar, don Román es una persona preparada, una persona culta, una persona que tiene el facto y conocimiento político, ha sido en algún momento precandidato, participó activamente cuando aquello del sí o el no por el TLC, es una persona que se ha desempeñado como diplomático en los Estados Unidos, fue en su embajador, es una persona preparada, es muy bien estudiada, y es una persona sumamente culta, tengo el gusto de haberlo conocido, en mi calidad de abogado, asesor de sindicatos, a mí me tocó estar muchas veces con él reunido y compartir y negociar y conversar sobre los diferentes temas que se dieron durante las huelgas del 2018, durante el 2019, todas las negociaciones que se han venido dando, y aunque en algunas cosas teníamos posiciones y posturas diferentes, eran de tipo totalmente intelectual, académico o político, pero es una persona que yo considero una persona preparada, posiblemente la persona más preparada que tenga este gobierno, que lamentablemente no se destaca por la capacidad de las personas que llevó al poder. Entonces, ¿qué ocurre? Además, Don Román llega a una institución que de por sí es una institución sólida, porque nosotros tenemos que hacerle entender esto a la gente. Las personas que se ponen al mando de un ministerio, de una institución, como una entidad autónoma, llegan y asumen, y tienen bajo su cargo la responsabilidad de orientar políticas, de acuerdo a las políticas que el partido de turno, el presidente de la república, estén orientando, todo siempre dentro del marco del respeto a la constitución y a la ley. Ahora bien, la institución por sí misma es más o menos eficiente dependiendo de la gente que labora en ella. En el caso de la CAJA costalicense, el Seguro Social, que es una institución que data de 1941, cada día la CAJA ha ido mejorando sustancialmente, la CAJA se ha ido fortaleciendo, y lo digo sobre todo en la parte sanitaria, en la parte de lo que son la atención de los hospitales, su cuerpo médico, su cuerpo de enfermeros y enfermeras, la parte técnica, los misceláneos, incluso una gran parte del sector administrativo. La CAJA, para que los costalicenses lo entiendan, es proporcionalmente una de las empresas más grandes, sino la más grande del mundo, porque tiene casi 58 mil empleados, y Costa Rica tiene 5 millones 100 mil habitantes. Quiere decir que el 1, más del 1% de la población del país, trabaja a la CAJA. No existe ningún otro organismo, ni público ni privado, ni el ejército chino, que tenga el 1% de la población. Entonces, ¿qué ocurre? Es una empresa enorme, gigantesca, difícil de administrar. Sin embargo, se administra bien y funciona bien, porque además el personal que tiene está altamente capacitado, recibe buen entrenamiento, es gente que trabaja con mística, yo puedo dar fe de ellos, porque yo he estado a la par de ellos en sus luchas sociales, y en la defensa de sus derechos, que lamentablemente algunos politiqueros baratos, como muchos que tenemos en la Asamblea Legislativa hoy en día, y reitero lo que dije, trataron de ensuciar precisamente al personal de salud de este país, a la gente que trabajaba en la CAJA y otras instituciones, que también son instituciones con gente con muchísima mística y muchísima dedicación, como Acueductos, como Elice, y trataron de ensuciarlos. Esa gente es la primera línea de batalla, son los mismos que yo ayer dije, que nunca tantos le debíamos tanto a tan pocos. Bueno, esos pocos son la gente que está ahí en la CAJA, en el ISE, en Acueductos, recogiendo la basura, la fuerza pública, tan golpeada, tan menoscabada, en fin. Sí tenemos además que entender una cosa, si usted analiza las conferencias de prensa, usted se va a dar cuenta que don Román ha sido una persona además coherente, pausada, calma, sin estallidos, a diferencia, por ejemplo, el señor ministro de Salud, que es epidemiólogo, y debe ser muy buen epidemiólogo, pero, por ejemplo, un día dice que vamos bien, otro día se enoja, monta en cólera, dice que dentro de poco vamos a tener picos, y posiblemente los vamos a tener, porque hay situaciones que es entendible, por una cuestión de formación, de educación, y por la manera de hacerse en nuestro pueblo, usted no va a lograr, no va a lograr que la gente esté contenida en las casas. Entonces, es necesario, y es imprescindible, que se maneje mucho el tema de educación, pero de una manera efectiva, no desde el punto de vista de hacer publicidad, que el gobierno esté tirando publicidad, no, no, educar las redes sociales, los medios de internet, los medios oficiales, como el Canal 13, y empezar a dar educación y formación. ¿Por qué? Porque nosotros, además, en Costa Rica, adolecemos de un problema como costarricenses, y es que somos un país con mentalidad centralista. Nosotros los chicos estamos acostumbrados a que todo se soluciona en el Valle Central. Hay un problema, digamos, cada cierto tiempo hay inundaciones en Filadelfia, en Guanacá, y usted escucha las entrevistas, estamos esperando que vengan de San José a ayudarnos. Ok, vea usted, por ejemplo, la participación en las elecciones municipales, un desastre. ¿Por qué? Porque además todo el mundo... ...el cantón, sea el ministro, sea el presidente de la República. Y no se dan cuenta de que hay temas que se solucionan a nivel de la comunidad. Y el costarricense tiene mucha esa mentalidad, un tanto paternalista, un tanto... una cultura del centralismo. Entonces, en estos momentos es necesario hacerle entender a la gente que si esta pandemia llega a explotar, si no se logran controlar los picos de contagio... Cuando empezábamos a hablar, uno de los oyentes reportó enorme concentración de vehículos en los atillos. Bueno, si esto va a provocar dentro de 10 días, una semana, un estallido en la cantidad de contagiados, es posible que se empiecen a saturar los sistemas de salud. Bueno, entonces es necesario que la gente esté preparada y no se siente esperar que vengan de San José o que vayan de tal lugar a atenderlos. La gente hay que darle la información necesaria y básica, porque no daríamos abasto si entramos en una etapa de ese tipo. Tenemos que seguir pensando y tener conciencia de que tenemos muy pocos hospitales. Porque, además, en las unidades de cuidados intensivos, entre el 60, el 70, tal vez no es el 80% de algunos nosofomios, de algunos hospitales, ya están ocupados por enfermos comunes y corrientes con enfermedades que ya conocíamos. Entonces, el espacio que queda, el espacio que queda es muy limitado. Entonces, yo siento que don Román ha sido muy eficiente, muy coherente, y el personal que tiene a su cargo lo ha asesorado muy bien, debo reconocerlo, siento que ha sido bien asesorado. Por supuesto que faltan un montón de cosas, somos humanos, nadie es perfecto. Pero, por ejemplo, la compra de las 3.000 bolsas, que mucha gente se asusta, a eso es ser realista. Aquí no se trata de ser optimista ni de ser negativo, se trata de ser realistas. Estamos ante la posibilidad de que haya 3.000 o más muertos. Ok, entonces, estemos preparados, la caja se preparó, la caja se ha preparado. Ahora bien, ya que estamos hablando de la caja, yo creo que también es importante que hablemos de que la caja, por ejemplo, me estaba dando cuenta de que ya había gastado la mitad del presupuesto que tienen para emergencias, que era de unos 65.000 millones de colones, y ya se habían gastado como 36.000 millones. Entonces, en un mes, y todavía no se nos ha desatado un contagio fuerte. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Es necesario, entonces, reactivar y encontrar la manera de financiar precisamente una institución como la caja. Tenemos el inconveniente de que hay muchas empresas que no están trabajando, gente que no está cotizando. La enorme cantidad de personas que trabajan en el sector independiente y en el sector informal, estamos hablando de más de un millón de personas, y que no cotizan o no están cotizando. Bueno, tenemos que encontrar soluciones. Yo, por ejemplo, creo que caja, en algún momento, ya, o después que pase la crisis, porque el país va a cambiar y la economía tiene que cambiar, y tenemos que cambiar nosotros, la caja es necesario que, por ejemplo, dicte ya una amnistía general a todas las personas que trabajan independientemente. Dejan lo que deban. ¿Por qué? Porque no lo van a poder cobrar, y van a seguir gastando dinero, manteniendo personal ocupado, y gastando recursos e insumos para cobrar cosas que no van a poder cobrar. Y eso es tirado. Además de que no es tiempo, además de que no es tiempo, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que no es tiempo de cerrar empresas. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Usted escucha al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, él es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, es un académico, un intelectual, que nos ha venido ayudando a entender la problemática de la situación que vive Costa Rica en estos momentos, y el manejo que se le está dando a la cosa pública. Queremos enviar un saludo muy especial al ex Canciller de la República, don Enrique Castillo. Gracias, don Enrique, por estar en sintonía, y lo obtendremos, don Enrique Castillo, el próximo lunes estará con nosotros acá en vivo, el ex Canciller Enrique Castillo, acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Le dice el doctor Eduardo Blanco, a nombre, vamos a ver, a nombre de los trabajadores de la salud, dice el doctor Eduardo Blanco, muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestro expositor, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, le dice el doctor Eduardo Blanco Maña, gracias por reconocer el trabajo de todos los profesionales de la salud, y quienes les apoyan desde la parte administrativa, misceláneos, etcétera, etcétera. Tengo varios comentarios por acá, dice, muy bueno la exposición, como siempre, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, gracias por darnos la oportunidad de entender y comprender. Buenos días, Jorge Arturo Ruiz López, desde San Miguel de Desampadrados, reporto sintonía y totalmente de acuerdo con la opinión del doctor Hernández, le recuerdo al invitado al programa de hoy, que, vamos a ver, que, ah, que no lo saludó, dice, que no lo saludó, bueno, ya lo va a saludar, ya lo va a saludar, don Jorge Arturo Ruiz López, ya lo va a saludar, este, que nunca se le vuelva a olvidar saludarnos a todos, dice, bueno, muy bien, saludos a don Ramón Rodríguez, Rodríguez, allá desde la cuna de la artesanía nacional, desde Sarchí, que está reportando sintonía, dice, un gusto y un lujo escuchar al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, don Jorge Ramírez dice, buenos días, la gente debe cooperar con las medidas de higiene, protección, mantener la distancia a tres metros, no hablar en los buses para que el país no pase lo que ha sufrido otras naciones, que Dios nos ayude a salir adelante, nos dice don Jorge Ramírez, a través del WhatsApp, que está abierto, amigos y amigas, ustedes pueden escribir en este momento, WhatsApp, programa Horizontes, 83414142, lo voy a repetir despacito, porque si usted no lo tiene en sus contactos telefónicos, agréguenos ahí, WhatsApp, programa Horizontes, 8341414142, así de fácil, y les recuerdo, si tiene que apartarse de su aparato de radio, pues no se preocupe, nos puede seguir escuchando en nuestra página en Facebook, en Facebook, búsquenos como, programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí y le da me gusta, vamos a ir a una pausa que nos está diciendo el compañero de cabina, que tenemos un mensaje de don Carlos Monge, nada más antes de terminar el mensaje de don Ramón Rodríguez, Rodríguez dice, interesante su programa, un lujo de programa y un lujo de invitado, dice Ramón Rodríguez desde la cuna de la artesanía, vamos con el mensaje que está muy apropiado, el mensaje hoy de don Carlos Monge, pongámosle atención, es un mensaje que está como anillo al dedo hoy, de manera coincidente, con el tema que vamos a tratar hoy, con el doctor Walter Juan Hernández Suárez, nos envía don Carlos Monge, este comentario que realmente es un comentario fuerte, interpretémoslo bien, y en los horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, escuchemos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Que todos los empleados públicos son bajos, que todos los empresarios son ladrones, que todos los sindicalistas destruyen, que los empleados privados o públicos valen menos que los otros, que esta institución es perfecta, o al contrario, que no sirve de nada. Esas expresiones solo buscan que corra la sangre, por decirlo de alguna manera, busca enfrentamientos que llevan heridas y daños irreversibles, tal como en las guerras. Hay personas que desean que nunca terminen los enfrentamientos, y con mucho dolor, los vemos tratando de aprovechar la pandemia que nos afecta, para que siga la guerra, para causar distanciamiento y desunión, que no es lo que necesitamos en este momento. Revise la realidad y verá, que no es como dicen en redes o con opiniones en programas abiertos. Podrá ver que los empleados de la caja, en el frente de batalla, se han comportado a la altura. Que muchísimas empresas grandes, medianas y pequeñas, han sido solidarias con su personal. Verá el aporte de los policías, los recolectores de basura, y hasta empresas con flotillas importantes, paralizadas, que las han aportado a alguna causa noble. No es cierto que los de aquel bando, son todos unos desgraciados, y los de mí una maravilla. Dejemos los bandos, las trincheras, rescatemos lo bueno de todas partes. Si hay que mejorar, sí, pero juntos. Para una consulta gratis, envíenos un WhatsApp, 714-0157. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Sigo las indicaciones que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo para estudiar, y cumplo los consejos para cuidar mi salud. ¡Protegámonos en familia! Pano, Ministerio de Salud, y Gobierno de la República. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud, y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses, para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afílese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesiten. Cuando jugas lotería instantánea, ganamos todos. En el 2019, la Junta de Protección Social, destinó casi 3 mil millones de colones, al apoyo de centros diurnos para adultos mayores. Las ganancias de la Junta de Protección Social, se invierten en el apoyo a instituciones, que brindan atención y acompañamiento, para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugas, mejoras la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Si tengo tos, fiebre o problemas para respirar, consultemos al personal de salud. ¡Protejámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud, y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afílese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! Seguimos en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Rápidamente retornamos. Hay mucho que conversar, hay mucho que analizar, hay mucho que escuchar. Aquí en Horizontes, no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Envíenos su comentario al 83-41-41-42-83-41-41-41-42-42 y le estaremos dando lectura a su... a su comentario. Buenos días, Horizontes. Un gran saludo de Palmares de Alajuela, exalumno, licenciado Jonathan Alvarado, de mi amigo Walter. Ah, fue alumno de don Walter. Trabajo en el aeropuerto Juan Santa María. El doctor, ¿hay implicación de llevar a cortes internacionales a quien haya incurrido irresponsablemente en esta pandemia? Saludos, un abrazo fuerte del licenciado Jonathan Alvarado, quien fue alumno suyo. José Pablo Soto también dice, saludos para todos, los saludos desde Grecia, Pablo y Pata, dice que nos felicita a todos y está escuchando Horizontes. Don Edice Keira, me pregunto, ¿dónde está aquella Centroamérica que era mejor que Costa Rica era lo mejor de Centroamérica? Bueno, otra por acá, la licenciada Glenda dice, ahora subieron el precio de los combustibles sangrando más al pueblo, con el cuento de la solidaridad y ese dinero nunca va a llegar a las personas necesitadas. Le darán otro giro a esos dineros, como siempre ocurre. Al día de hoy, no ha habido ayuda de los necesitados y por eso tienen que salir a la calle a buscarse un bocado, nos dice la licenciada Glenda. Igualmente opinan otras personas que tenemos por acá, vamos a ver. El licenciado Rui López González nos envía un comentario también, dice, ¿qué opina Walter Rubén sobre la posibilidad de crear impuestos a algunos sectores de las actividades económicas? Por ejemplo, puede ser, dice el número uno, empresas medianas y grandes en zonas fracasas. Dos cooperativas unipersonales, cooperativas grandes, cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la SUEF. Tres, actualizar el valor del mercado del Canon para el uso del espectro radioeléctrico para las televisoras y radioemisoras grandes. Ese Canon no se actualiza desde hace casi 70 años. La apertura de las telecomunicaciones excluyó su actualización por motivos políticos. Ya es hora de que esta industria devuelva un poco de lo que ha explotado gratuitamente creando grandes fortunas. Cuatro, crear un impuesto a empresas extractivas como Global vía ruta 27. Quinto, eliminar la declaratoria de interés público de muchas organizaciones sombrilla bajo las cuales escudan empresas grandes para pagar mucho menos impuestos. Estas son algunas de las sugerencias y consultas que hace Luis López González desde su punto de vista que deberían de ser tomadas en cuenta. Don Mario Mazariegos le envía sus saludos, sus respetos también y recordemos que sí, que nada más para hacerle la palabra a nuestro invitado hoy se publica primero subsidios se darían a partir de este viernes. Bueno, hay gente que no ha tenido, no ha recibido de ninguna manera ayuda y por lo tanto han tenido que estar saliendo para poder comer. Los primeros subsidios se darán a partir de este viernes. Lo que dicen es que la idea es ir colocando 2 mil millones por día a partir del día viernes. Nos dice la información que aparece en Diario Extra donde la ministra de Trabajo Doña Yanina Dinarte está haciendo el ofrecimiento. Igualmente en Diario Extra dice gobierno sin posponer IVA a canasta básica. Esto sí es muy serio. El gobierno sigue sin posponer el IVA en la canasta básica. El ministro de Hacienda dice que irán viéndolo sobre la marcha. Ay, Dios mío, hagamos las cosas ya, que para mañana ya es tarde. Vamos a cederle la palabra a nuestro invitado el doctor Walter Rubén Hernández Juárez para que opine sobre estas consultas. No lo vamos a interrumpir más, doctor. Ya le dimos todos los mensajes que queríamos leer. Al resto de las personas les rogamos que nos disculpen, no vamos a leer más mensajitos para no interrumpirlo más adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero, dicen que a veces lo urgente no deja tiempo para lo importante. Entonces, por estar hablando de los temas, un saludo nuevamente a toda la audiencia, a Jorge Arturo Ruiz en especial. Otra gente que me ha escrito por Facebook desde la zona de Venecia de San Carlos, la señora Aria Sáenz y su hija, Brianna. Un saludo a Jonathan que fue alumno mío y hay otra gente que me ha estado llamando. Muy bien, vea, cuando fuimos a la pausa yo estaba comentando el tema de la caja. La caja tiene un problema serio porque la caja es la que está soportando la primera línea de fuego, entonces es necesario que le estemos dando insumos. En cualquier situación de estas, en una pandemia, en una emergencia, en una guerra, es vital la logística. Por ejemplo, en una guerra para que un soldado esté peleando necesita por lo menos siete u ocho personas detrás de él que no están peleando con un arma en la mano pero que le están ayudando o que pueda estar combatiendo. Eso es logística. Entonces, en este tema de la lucha contra la pandemia para que podamos sostener a nuestra gente del sector salud es necesario que le demos buena logística y entonces es necesario que la caja tome decisiones urgentes. Yo, por ejemplo, lo comentaba cuando decía que hay gente en el sector informal o en el sector liberal que va a ser imposible que le cobren. Entonces, yo considero que estamos hablando de casi un millón de personas. Si nosotros le dijéramos a esa gente bueno, hay una amnistía, lo que se debía no se va a cobrar punto, se acabó, empezamos de cero y empezamos a hacer que esa gente se matricule nuevamente en la caja primero para que tengan acceso a la seguridad social y segundo para que empiecen a cotizar y establecemos sumas razonables es que en algunas actividades comerciales se les ha ido la mano a algunos de las personas que hacen las valoraciones. Le pongo un ejemplo. Ya regresa Horizontes con los temas que a usted le interesan. Cuando no estés de acuerdo con tus seres queridos preocúpate únicamente por la situación actual. No hagas referencias a anteriores disputas. Recuerda que la mejor relación es aquella en el que el amor mutuo es mayor que la necesidad mutua. Recuerda que la mejor relación es aquella en el que el amor mutuo es mayor que la necesidad mutua. Ya regresa Horizontes con los temas que a usted le interesan. Vamos a retornar rogando las disculpas del caso. Hubo una interrupción eléctrica así es que tuvimos una salida muy fuerte de un momento a otro del aire. El doctor Rubén Hernández vamos a tratar de localizar nuevamente. Probablemente donde él está también tenemos problemas para poderlo localizar. Vamos a ver si podemos retomar la llamada en este momento. Vamos a ver si es posible que nos pueda responder. Vamos con otro mensajito o una reflexión ahí que nos va a poner nuestro compañero para intentar nuevamente retomar la llamada. Ya regresa Horizontes con los temas que a usted le interesan. Recuerda que a veces el silencio es la mejor respuesta. Juzga tu éxito en función de aquello a lo que has renunciado para conseguirlo. Ya regresa Horizontes con los temas que a usted le interesan. Retornamos a Horizontes o programa de cultura ciudadana. Bueno, el doctor Walter Rubén Hernández ya no nos responde. Probablemente tuvo algún inconveniente muy fuerte no es posible restablecer la comunicación. Vamos a hacer las líneas telefónicas en este momento. Entonces, amigos, la radio es inmediatez y aquí retomamos las cosas y como la expresión de moda ahora es que hay que reinventarse, bueno, inventémonos. Teníamos al doctor Walter Rubén Hernández. A partir de este momento nuestro compañero que ya debe tener lista la otra línea también vamos a recibir las llamadas por el 2240 1042 2240 1042 2240 1042 para que ustedes amigos y amigas puedan opinar. ¿Cómo ven ustedes esta situación del COVID-19? ¿Cómo lo ha venido abordando el gobierno de la República? ¿Están ustedes de acuerdo con lo que ha venido explicando el doctor Walter Rubén Hernández Juárez? Vamos a ver un momentito vamos a ver si nos ayudan por favor vamos a ver un momentito por acá vamos a ver si es el doctor Walter Rubén Hernández Juárez si es don Walter me les dice por favor y ya lo vamos a estar llamando nuevamente al celular vamos a ver vamos a vamos a otro mensajito ya parece que ya ya puedo cargar baterías el doctor vamos a un mensajito en cabina ya le tomamos la llamada juzga tu éxito en función de aquello a lo que has renunciado para conseguirlo recuerda que la mejor relación es aquella en el que el amor mutuo es mayor que la necesidad mutua ya regresa Horizontes con los temas que a usted le interesan estamos en Horizontes su programa de cultura ciudadana ya hemos retomado la comunicación con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez un fuerte corte de fluido eléctrico nos interrumpió la comunicación así es que hemos retomado por otras vías doctor Walter Rubén Hernández Juárez estamos a siete minutos de finalizar usted iba a hacer una exposición iba usted donde estaba poniéndose la analogía de lo que se necesita lo que se necesita digamos cuando hay una guerra en un ejército pero antes permítame leer así rápidamente mensajes que entran a través de la cabina Jorge Durán muy buenos días señores saludos excelente programa dice Jorge Durán Ivette Sainz Ivette Aria Sainz Briana una oyente de diez años le envía saludos ah que bonito saludos para doña Ivette Aria Sainz y para Briana de diez añitos que están en Tintonía de Horizontes gracias por estar acompañando Carla Marín ese señor que es lo que hace que es lo que es es claro que el ministro de salud es un médico especialista es un científico no es un político las opiniones que va sobre usar la esperanza suenan a una persona que no lo quiere dice Carla Marín o hasta le tiene envidia dice Carla Marín bueno doña Carla vamos a repetirle parte del currículum el doctor Walter Rubén Hernández Juárez no es doctor en medicina es doctor en derecho internacional y es doctor en relaciones internacionales a su vez ha trabajado en diferentes organismos internacionales fue embajador de la república de Costa Rica ante Venezuela también ocupó un cargo en el sistema económico latinoamericano del Caribe conocido por Silas como Xela fue presidente del consejo latinoamericano durante varios años fue elegido también es académico es formador de abogados de nuestro país es una persona es un intelectual al que hemos invitado y como decimos siempre podemos estar de acuerdo o no de acuerdo de la Carla no se preocupe hemos leído su mensaje pero estoy seguro que lo que menos puede tener el doctor en Puerto Rico en ambos lugares es envidia y ha sido muy bondadoso y en esta parte lo saben destacando en exaltar la figura de Don Román Macaya dentro de la cara de Costa Centro de Seguridad el que no estuvo de acuerdo con lo expresado en algunas ocasiones por el señor ministro de salud pues no quiere decir que todos tengamos que pensar de manera calcada como diría adelante doctor de Puerto Rico Fernando Juárez bueno muchas gracias disculpen la interrupción no fue culpa mía pero bueno básicamente yo no vengo aquí ni a atacar ni a defenderme ya lo dije el otro día ni tengo envidias con nadie lo que pasa es que cuando uno ocupa un cargo de ministro no solamente tiene que conocer de la materia que ese es uno de los grandes problemas que yo si reconozo que este señor conoce la materia es evidente pero también hay que tener manejo también hay que tener manejo político porque si no no se puede ser ministro a esos que yo me refiero bueno sigamos adelante yo estaba diciendo que en una guerra para que una persona pueda trabajar pueda pelear un soldado que está al frente tiene 8 o 9 hombres y mujeres que lo están apoyando para que él pueda estar peleando pero que ocurre en el caso de la caja la caja necesita desesperadamente recibir recursos yo lo que estaba proponiendo y espero no repetir porque no sé en qué momento se cortó es que por ejemplo el sector informal que estamos hablando de un millón o más de personas y el sector liberal y el sector informal bueno en estos momentos no sé si se escuchó salió al aire cuando hablaba de los temas de impuestos de que yo soy partidario de que más bien se rebajen impuestos que se le rebajen al pueblo y de la mayor cantidad de impuestos como el tema del IVA y se sea mucho más creativo y se busque que las empresas que han declarado en cero y que ahora salen a la calle diciendo que están teniendo pérdidas millonarias paguen lo que tengan que pagar porque si estaban declarando en cero ¿por qué ahora dicen que están perdiendo millones de dólares? es absurdo si no tenían ganancia no tenían ganancia exactamente ahí hay un contrasentido otro tema el tema de zona franca es un tema que requiere mucha revisión y mucho estudio y temas de legalidad de por medio el hecho de que tengamos una emergencia no quiere decir que tengamos que orientarnos la constitución y la ley después hay gente que sale desesperadamente a las pensiones de lujo pensiones de eso miren vamos a ser realistas las pensiones de lujo para mí son las pensiones de gente que ha cobrado sin haber realmente cotizado o haber brindado el trabajo al país por lo que están recibiendo como pensión pero hay pensiones altas como por ejemplo voy a poner un ejemplo concreto los magistrados titulares no los magistrados suplentes los magistrados titulares no deberían incluirlos dentro de las pensiones de lujo porque son personas que han servido durante años han ganado un salario si no soy partidario de que una persona en ninguna parte en ninguna parte en ningún trabajo se pensione con el 100% del salario pero sí que se le reconozca un porcentaje y que no se diga que esas personas que realmente han brindado un trabajo que tienen una responsabilidad muy grande los metan dentro del saco de personas que reciben pensiones de lujo hay que saber distinguir además seamos realistas 30, 40 magistrados no van a solucionar ningún problema si usted les quita la mitad de la pensión ok los 30 nos quedan lamentablemente bueno eso por un lado por el otro lado aquí es imprescindible que en la asamblea legislativa se maneje ya usando el 208 bis el trámite rápido un proyecto de ley para aprobar la renta global y la renta mundial nosotros tenemos convenios con muchos países donde las empresas nacionales extranjeras y personas físicas nacionales y extranjeras pero que han generado los dineros en Costa Rica y que cotizan en Costa Rica han logrado sacar sus ganancias fuera del país bueno cobrémosle a esas personas son miles de millones de dólares que hay que son generados por el trabajo en Costa Rica por el esfuerzo de Costa Rica y que los están depositando en paraísos fiscales muy bien aprobemos ya pidámosle a la asamblea legislativa seamos coherentes el tema por ejemplo ahora del subsidio a la gente retiéndoselo al tema de los combustibles miren los combustibles han caído prácticamente están en 20 dólares el barril y aquí el descenso del año pasado este ha sido de más del 70% de los precios del crudo y aquí no ha bajado el 70% por supuesto la gasolina tampoco es posible bajar un 70% porque una de las formas de recaudar de manera directa gran cantidad de recursos frescos es a través del impuesto a los combustibles si deberían disminuirlo pero no aumentarlo porque estas propuestas como las que están haciendo que he escuchado a la diputada Nicolás defendiéndola generan un problema que va en contra de la reactivación económica porque para que usted reactive económicamente un país usted necesita combustible barato energía barata para que las empresas puedan producir la otra cosa Costa Rica tiene que echar para atrás el decreto de no exploración de ciertas cosas que tenemos en el subsuelo como por ejemplo el gas natural nosotros somos ricos en gas natural y tenemos la capacidad de poderlo llegar a producir y que eso redunde en beneficio para el país sin dañar la ecología no estoy hablando de petróleo estoy hablando de gas natural nosotros necesitamos ser realistas en la Costa Rica después del coronavirus va a vivir en un mundo diferente al anterior al coronavirus y necesitamos levantar el país necesitamos buscar la forma de bajar un montón de costos de sustituir un montón de cosas utilizando precisamente el gas natural esas son posibles cosas que por supuesto yo no tengo todas las soluciones conozco todas las preguntas no tengo todas las respuestas pero las respuestas están ahí con que nos sentemos a dialogar a conversar y salgamos adelante después hubo una pregunta que me hizo un ex alumno Jonathan Alvarado que decía sobre el tema de poder acudir en ciertos casos a cortes internacionales bueno yo no sé qué ha esperado nuestra cancillería que lamentablemente es muy deficiente ninguna de las cabezas que ha tenido este gobierno ha sido una cabeza realmente seria pensante y que conozca el tema para acudir porque no es una agencia de viajes para estar trayendo a los chicos que están en el exterior es más de eso se encarga la parte consular en realidad en la parte diplomática nosotros ya deberíamos haber pedido a la OEA Naciones Unidas a la Organización Mundial de la Salud una definición clara sobre el problema de Nicaragua porque incluso alguna desgracia doctor le lamento mucho pero el corte que tuvimos ya nos está indicando que tenemos que ir ya nos pasamos de tiempo más de casi un minuto gracias doctor muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes amigos y amigas gracias por habernos escuchado mañana 7 y 20 de la mañana regresa a Horizonte siempre aquí en 96.3 centro para todo Costa Rica gracias quedémonos en casa hay mucho que podemos hacer para disfrutar y compartir protejémonos en familia PANU Ministerio de Salud y Gobierno de la República para la atención de emergencias visitas médicas domiciliarias traslados a centros de salud y mucho más Grupo Médicas con 25 años de experiencia somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extra hospitalaria tenemos un plan justo para usted y su familia afílese al 2290 5555 Grupo Médicas llevamos tranquilidad donde más la necesite los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos seguros y confiados protejémonos en familia PANU